Mejillas rellenitas Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Barbilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos La canción de los números La canción de los números Vamos a contar del uno al diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Uno Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Tres 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 Contemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buen trabajo. Enrolla hacia arriba. Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba, jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude. Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba, jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude. Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo, apunta la ventana, apunta la puerta, Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, un rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras La pequeña Poppy perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las olas y ellas volverán Moviendo sus colas detrás La pequeña Poppy perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las olas y ellas volverán Moviendo sus colas detrás La pequeña Poppy encontró sus ovejas Bebiendo agua en un charco cerca Deja las olas y ellas volverán Deja las olas y ellas volverán Moviendo sus colas detrás La pequeña Poppy encontró sus ovejas Bebiendo agua en un charco cerca Deja las olas y ellas volverán Moviendo sus colas detrás Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaca en el maíz Pero dónde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago seguro llorará Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaca en el maíz Pero dónde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago seguro llorará No, yo no No, yo no Insegüencia araña Otra vez subió Insegüencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insegüencia araña Otra vez subió Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Gato, gatito Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, mamá Casi listo Casi listo Sí, mamá Te pones los zapatos Sí, mamá Muéstrame Está bien, mamá Johnny, Johnny Sí, papá Estás desayunando Sí, papá Estás mintiendo No, papá No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, mamá Vas a la escuela Sí, mamá Date prisa Sí, mamá Respírete Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, maestro Estás coloreando Sí, maestro Muéstrame Está bien, maestro Lo haces muy bien Gracias, maestro Johnny, Johnny Sí, conductor Te vas a sentar Sí, conductor Estás mintiendo Sí, conductor Muéstrame Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás cenando Sí, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, mamá Estás durmiendo Sí, mamá Ve a dormir Sí, mamá Buenas noches, Johnny Buenas noches, mamá Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía Yankee Dudu Yankee Dudu Fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma En su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo De la música Y sea vil Con las chicas Papá y yo Fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres Y niños Que parecía Un pudín Yankee Dudu Dulce Y así Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo De la música Y sea vil Con las chicas Yankee Dudu Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes A sus hombres Sabía Como un millón Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo De la música Y sea vil Con las chicas Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Vendí Escucha el ritmo De la música Y sea vil Con las chicas De la música ¿Qué dices Welles? ¿Qué dices Welles? FueTap ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez A Hompty Dumpty se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están muy quietos Están enfermos Despierten Despierten Pronto Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Salten, salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Pequeña Gulpit Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpit Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpit Pequeña Gulpit Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó Y se destapó Vi a sus ovejas Ya en casa Pequeña Gulpit Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron Meneando sus colitas La canción del ABC A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N H I J K L M N O B Q R S T U O B Q R S T U O B W U X Y Y Z O B W X Y Y Z V W X Y Z H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Estrella Brillante Camina, no corras Estrella Brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A caminar no corras Por favor, brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella Brillante Estrella Brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que veo esta noche Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan Cuatro ranas Tres, cuatro, tres, dos, dos, uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan Ahora solo quedan Tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan Dos ranas Dos, uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui 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 Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quiquiriqui 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 La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer ¿Dónde está el pulgar? ¿Dónde está el pulgar? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está hoy usted? Muy bien Muchas gracias Uyaya 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 Aquí estoy ¿Cómo está hoy usted? ¿Cómo está hoy usted? Muy bien Muchas gracias Uyaya 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 ¿Dónde está el del anillo? Uyaya ¿Dónde está el del anillo? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está hoy usted? Muy bien Muchas gracias Uyaya 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 ¿Dónde está el meñique? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está hoy usted? Muy bien Muchas gracias Uyaya 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 Escuchas al pato hacer cuac Cuac, cuac, cuac Escucha al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escucha a la gallina hacer cloc, 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 cl Escucha a la vaca hacer mu-mu-mu Escucha a la vaca hacer mu-mu-mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba-ba-ba Escucha a la oveja hacer ba-ba-ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Puedes escuchar al ro-OS Escucha al lechuza o lular, o lular Escucha al lechuza o lular, o lular Escucha al lechuza o lular, o lular Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escucha al burro hacer jijajó Escucha al gancho hacer glu 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 Escucha al gancho hacer glu 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 Ya bebé no digas nada más Mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón Mamá va a comprarte un espejo Si ese espejo se rompe Mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar Mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan Mamá va a comprarte un perro Si el perro llamado Robert no quiere ladrar Mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen Seguirás siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya bebé no llores Papá te ama y yo también Música Música Mamá llamó al monito saltando en la cama Uno, dos Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Uno, dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Música Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Música Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Música Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Música Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Música Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Música Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas Música Música Las hormigas marchan Música Las hormigas marchan de uno en uno ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de seis en seis ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de seis en seis ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Música Música El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Música Música El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Música 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 Un viejo búho sentado en un doble Música Cuanto más escuchaba Música Música Cuanto menos hablaba Música 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 Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, divino en las noches Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos, buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapar, ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Vuelve Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuela lejos Paul Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Déjame mostrarte lo que descubrí Cuando me emociono, escúchame gritar Inclíname y vacíame Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar Inclíname y vacíame Mejillas rellenitas Inclíname y vacíame Intermejillas rellenitas Inclíname y vacíame ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!